¿Qué tal chicos? Hoy les traigo un video review de una super lámpara inteligente de Xiaomi. ¡Comencemos! Mientras vemos un poco del unboxing, esta lámpara me fue enviada por la empresa Banggood y es de la conocida marca Xiaomi. Como sabrán, esta compañía prácticamente fabrica todo, no solo encontramos móviles, como muchos creemos. Y en esta ocasión conoceremos una super lámpara que aunque parezca que no tiene nada que ver con la tecnología, pues verás que es todo lo contrario, además de estar muy elegante. Esta lámpara ahí como la ves inocente puede cambiar de colores, característica que por cierto la separa de cualquier lámpara común y corriente. En la parte superior vamos a encontrar dos botones, uno para poder prender o apagar y el otro que nos permitirá cambiar los colores entre varias tonalidades que vienen por defecto en la lámpara. Esto hace que la lámpara se vea muy llamativa, porque no solo podrás disfrutar de un solo color, sino que podrás cambiar al que más te guste. Además que si queremos modificar la iluminación para que sea más intensa o menos, podremos ajustar este detalle simplemente girando nuestro dedo en la parte superior de la lámpara y dependiendo la dirección que lo hagamos modificaremos la intensidad. Y otra opción importante que trae este Jive Black Lab es que si descargamos de la Play Store, la IP que tiene el mismo nombre, podremos conectar nuestro Android con la lámpara mediante Bluetooth. De esta forma podremos controlar nuestra lámpara a distancia. Como poder cambiar los colores entre una gama más amplia de las que venían por defecto, también podremos encontrar más opciones en la aplicación, como poder apagar o prender o poner la lámpara en modo aleatorio donde se irán cambiando los colores automáticamente. Bueno chicos, espero les haya gustado el video, de vez en cuando les traeré algunas cosas tecnológicas al canal. Si te llegó a gustar la lámpara de Xiaomi, en la descripción de este video te dejaré un enlace hacia su página para que puedas ver más detalladamente el precio y los envíos que por cierto son a cualquier parte del mundo. Nos vemos chicos en el próximo video de juegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!